Vámonos ahora con lo que ocurrió también esta semana, un equipo especializado de la policía logró capturar a los tercos de Mariate. Se trata de un clan familiar dedicado a la comercialización de estupefacientes y al robo agravado que tenía su guarida, nada menos que en las inmediaciones de un colegio en San Juan del Urigancho. Por esta razón, los agentes acudieron al operativo disfrazados como algunos de los personajes más conocidos de Marvel, como el Hombre Araña y el Capitán América, a fin de no levantar sospechas. Así que vamos a ver todos los detalles de este informe en la siguiente nota de Cristian Manchego. A pesar de que lo parezca, esta no es una nueva película de los Vengadores. El Capitán América, el Hombre Araña, Thor y Gatúbela no se preparan para salvar al mundo. Ellos están a punto de desarticular un peligroso clan familiar de microtraficantes de narcóticos, que opera sin remordimiento en este búnker, localizado frente a un colegio de primaria en San Juan del Urigancho. Este es el minuto a minuto de la exitosa operación Marvel, la caída de los tercos de Mariátegui. Sábado 29 de octubre, base operativa del Escuadrón Verde, mediodía. Este es una familia que se dedica a la venta de drogas. El coronel David Villanueva junto a su equipo especial Ternadrogas. Este es su casa, esta es una avenida principal. Preparan la estrategia que usarán esta tarde para mimetizarse en una zona brava de Lima Este. Para no levantar sospechas, los policías utilizarán atuendos de reconocidos superhéroes. Se ha visto por conveniente utilizar a los Avengers, todo es que este es un centro educativo, primario y secundario. Entonces, la presencia de ellos aquí no va a llamar la atención. Ellos van a pasar desapercibidos porque el objetivo es al frente del colegio. El objetivo está al frente. Entonces, si los ubicamos al frente de ellos, van a pensar que vamos a hacer un show a los niños. O sea, vamos a pasar desapercibidos. Cuando están listos los trajes, escudos, cascos, el antifaz y el martillo del dios del trueno, se da luz verde al operativo. Asentamiento humano, José Carlos Mariátegui, San Juan del Urigancho, 2 de la tarde. El grupo Ternadrogas del Escuadrón Verde camina hacia esta vivienda donde operan los Portugal Salazar, más conocidos en este barrio como los Vendemerca. Este clan criminal nunca se imaginó que sus días en libertad estaban contados. Ya, cállate, cállate, ¿ya? Ya, cállate, ¿ya lo tienes? Marroca, colaboras, manos atrás. Yo soy padre. ¿Tú eres padre? ¿Qué tiene que decir de esas fotos que se te ven con arma de fuego? Yo no tengo arma. ¿Te estoy diciendo qué tienes que decir? Yo tengo arma, padre. Oye, yo tengo las fotos. Sano, 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 yo tengo las fotos. Sano, padre. Ya señora, usted, ¿su nombre completo? Sandra Aluz Aracel Enrique. Ya señora, usted es Sandra Aluz Aracel Enrique, ¿verdad? Ya, en este acto se le está notificando un acto de allanamiento, de cerraje, incautación y detención preliminar. ¿Ya? Por motivo de favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. ¿Está bien? En este inmueble se estaban dedicando una familia entera a la microconversión de drogas. La mamá, el papá y los hijos también. Se iban a vender a un parque que está cerca, pero en las horas que no tenían venta, salían a las avenidas cercanas y botaban celulares. Tal es así que aquí venía la policía, venían los agraviados a reclamar sus pertenencias. En el operativo fueron intervenidos Sandra Salazar Enrique, 37 años, alias La Mami. En estas imágenes registradas, días previos a la intervención, se le ve a la mami vendiendo pasta básica de cocaína. Señor, Dios, Dios, no vendo drogas, yo no vendo nada de esas cosas. No vendes nada, ¿todavía eres capaz de derramar lágrimas al negarlo? Señor, ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo fuerzas para nada. Esto que he tenido, ya para acá, para allá me han jalondeado, me han pegado y todo. Estoy bien, estoy bien, estoy malo, ¿ya? Quiero que mire bien acá, mira acá. Y respóndeme todas las preguntas que te voy a hacer. ¿Quién es esa persona? 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 ¿Eres tú o no? Así que te me guardas tu lágrima de cocodrilo y asume tu responsabilidad. Nada más. ¿Y ahora qué tienes que decir después de ver el videíto? ¿Querías video? ¿Querías prueba? Ahí están las pruebas. ¿Qué tienes que decir? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es que se me hizo responsabilidad? Yo no puedo estar en detalle. Al momento de la intervención se le hizo una entrevista preliminar a la señora y ella en todo momento manifestaba que ella no se dedicaba a la venta de drogas. Pero cuando se le muestra el video de ella aparece vendiendo la droga, ahí es donde se queda callada y ya no dice nada, ¿no? Entonces es una persona que tiene esa tendencia a mentir, es orientada a mentir, a callar, para no aceptar su responsabilidad. Su esposo Ernesto Portugal González, alias Tommy, también fue detenido. Tommy es quien aparece en esta fotografía sosteniendo una pistola. Este sujeto tiene múltiples antecedentes por robo agravado y tráfico de narcóticos. Por estos delitos, purgó condena. ¿Qué tienes que decir tú de esa foto donde se te ve con un arma de fuego? Es un juguete, padre. Yo no tengo ni un arma. Es un juguete. Pero si reconoces... Es como cualquiera, padre. Como cualquiera, no. Yo no soy delincuente, no me estoy tomando fotos con pistolas, así sea de juguete. No necesito ser delincuente para tomarse una foto, padre. ¿Y entonces qué quieres mostrar? Nada. ¿Quieres intimidar? ¿Qué es lo que quieres? ¿A quién? ¿A nadie? Entonces, ¿para qué te tomas fotos con armas? A nadie, a nadie, a nadie. ¿De poseer o no más? Un bacán. No, no, con la foto nada más. ¿Cuántos años tienes tú? 37. ¿Y ya no estás grandecito ya para eso? Pasate el bacancito con una foto con pistola. Y ahora quieres pegarle sano diciendo que es de juguete. Pero es de juguete, mi padre. Es de juguete. A ver, enséñame esa pistola de juguete. No lo tengo, tiene un niño. No lo tiene. Mi sobrino lo rompió. Ah, era de tu sobrino. Claro. ¿Tienes antecedentes tú? He estado preso. ¿Has estado preso? Claro. ¿Por qué delito? Robo agravado. ¿Cuánto tiempo has estado preso? 10 años. 10. ¿10 años por robo agravado? Sí. ¿Hace cuánto ha sido eso? Recién, hace 8 meses que recién he salido. Recién ha salido de la cárcel. Correcto. Correcto. ¿Tú has estado preso por robo y sigues apañando a tus hijos? ¿A qué roben? Padre, justamente. ¿Y que todas las cosas robadas se guarden en esta casa? Acá no se guarda nada, padre. Acá no he encontrado ni un objeto robado, ni droga, ni nada. No he encontrado nada. ¿Solamente tienes un antecedente tú? ¿Solamente tienes un antecedente? Dos ingresos, dos ingresos. ¿Tienes dos ingresos al penal? Sí, sí. ¿Las dos veces por robo? Sí. En la vivienda también fueron detenidos Alex Salazar, alias Negro, y Miguel Salazar, alias Lagrimita. La estrategia que se ha empleado el día de hoy de utilizar a unos cómics para llegar a este inmueble sin que se levante sospechas ha sido exitosa. Toda vez que se ha capturado a los integrantes de este clan familiar que se dedicaba a la microconversación de drogas y también a los delitos contra el patrimonio, se ha hallado también droga que se evidencia que esta familia se dedicaba a esta actividad ilícita, con sella o droga como pasta básica, clorohidrato, marihuana, y están las personas detenidas que son parte de esta banda criminal. En la casa se incautó 3.250 ketes de PVC, 287 bolsas con clorohidrato de cocaína y 197 envoltorios de marihuana. Horas antes de esta operación, el hijo mayor de Tommy y la mami había asaltado a una maestra del colegio ubicado frente a la casa. Agentes del sector lo buscan intensamente. Sin embargo, el ladrón huyó y su paradero es hasta el día de hoy desconocido. Esta familia no solamente se dedica a la microconversalización, sino también los hijos se dedican a los delitos contra el patrimonio. Es así que el papá aparece en una de las fotografías con un arma de fuego, que sería un arma que utilizan también para la comisión de delitos contra el patrimonio. Ha habido un amigo delincuente de tu hijo a pedir el celular que habían robado. ¿Correcto? O sea que tú sí sabes que tu hijo roba. Bueno, sí, sí acepto que roban, porque por ese problema tengo problemas, pues yo diseñé policía. ¿Hace cuánto tiempo se dedica tu hijo a robar? Eso sí, eso sí, no sé. ¿Pero hace cuánto tiempo tienes problemas por eso? Ya tengo dos veces que he ido a la comisión. ¿Dos veces? Esta familia entera será procesada por tráfico ilícito de drogas y seguramente pasarán una larga estadía encerrados en una prisión. Este inmueble donde se dedican a la microcomercialización de drogas y donde también los hijos salen a robar está frente a un colegio, un colegio a nivel primario donde hay bastantes alumnos, tiene turno mañana, tiene turno tarde, y eso constituye un agravante también para estas personas que se dedican a la microcomercialización porque tienen al frente un centro educativo. Es una familia bastante peligrosa en la zona, los vecinos lo manifiestan así, así que está la vecindad, la ciudadanía está muy contenta por el trabajo que ha realizado el grupo Terna el día de hoy. ¿Qué tal familia? Probablemente lo que es microcomercialización de drogas y también tenencia ilegal de armas, en este caso es el padre, la madre y todavía faltaría capturar al hijo.